Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Y tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Si fue la decepción más grande que he tenido Lo que tu me hiciste peor que he vivido Y dime cantinero sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de verdad Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no pueda Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lo estima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como a nadie lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Y luego me arrepiento y me ganan el coraje Si fue la decepción más grande que he tenido Lo que tu me hiciste peor que he vivido Y dime cantinero Y dime cantinero sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de verdad Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no pueda Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lo estima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como a nadie lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Y hoy quiere volver mejor que no pueda Porque yo no quiero